Amigas, amigos, la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos han tenido que intervenir en la situación que está viviendo Bolivia. Y es que cada día crece la tensión política y social en este país suramericano. La pugna es cada día más feroz. Ahora, en medio de este contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19, el Parlamento ha aprobado que se haga uso del dióxido de cloro como tratamiento para esta enfermedad, lo cual ha generado todavía mayor confrontación entre el gobierno interino que encabeza Janine Áñez, quien a su vez es candidato a la presidencia, y el grupo político del expresidente Evo Morales y su partido político Movimiento al Socialismo y su candidato Luis Arce. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este jueves 6 de agosto del 2020. Información relevante de lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia. Vamos a comenzar con este asunto. El Parlamento boliviano aprueba el uso del dióxido de cloro para tratar el coronavirus. La aprobación choca con la advertencia que hizo el gobierno interino de Janine Áñez para que no se use este producto por los riesgos que representa para la salud. Sin embargo, la Asamblea Legislativa, controlada por el Movimiento al Socialismo, el partido político de Evo Morales, siguió adelante en esta pretensión. El Ministerio de Salud señaló que no es un tratamiento eficaz contra el COVID-19 y en julio advirtió con procesar a quienes promuevan tratamientos por atentar a la salud pública de la población. La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos recomendó evitar la compra o ingesta de productos con dióxido de cloro, ya que carece de evidencia científica que respalde su seguridad o eficacia y presentan riesgos considerables a la salud de los pacientes. En la misma línea se pronunció la Organización Panamericana de la Salud, que además advirtió sobre graves efectos adversos. Según la Constitución, el Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para decidir si promulgará o vetará la norma. Hasta el momento, la presidenta interina Janine Áñez no ha indicado cuál será su decisión. Bolivia en este momento confirma 85.141 casos de coronavirus y 3.385 personas fallecidas. La situación en Bolivia es cada día más compleja, porque si a este escenario le agregamos que el Tribunal Supremo Electoral mantiene la fecha de las elecciones, a pesar de las movilizaciones, de los bloqueos, de la huelga general de los diferentes sectores, tanto sociales, trabajadores, campesinos, sindicales, afines al movimiento, al socialismo, al partido político de Evo Morales. Hay que enfatizar que se volvió a prorrogar la fecha para las elecciones del 6 de septiembre al próximo 18 de octubre. Y por eso se ha desencadenado de nueva cuenta esta feroz pelea, este pleito político entre el gobierno interino de Janine Áñez y el expresidente Evo Morales. En este escenario, la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo empaña el aniversario de Bolivia. Hay que destacar que el pulso entre el gobierno transitorio de Janine Áñez y el Parlamento Boliviano, de mayoría del partido de Evo Morales, prácticamente empañó este jueves los actos por el 195 aniversario de la independencia del país. La acostumbrada sesión parlamentaria que se celebra anualmente por el 6 de agosto, que este año retornó a la paz, se cumplió de forma presencial y virtual, al haber varios contagios de la COVID-19 en la Asamblea Legislativa, incluida quien ejerce como su presidenta, la senadora Eva Copa, del Movimiento al Socialismo de Evo Morales. Las pugnas políticas crecen cada día. Un diputado del partido de Áñez compartió en la pantalla gigante instalada en el Parlamento el mensaje tiranía, fraude y muerte, Bolivia no olvida, en alusión a los conflictos de octubre y noviembre pasados en el país. Tras el discurso de Eva Copa, la mayoría parlamentaria masista dio por terminada la sesión sin permitir que Áñez leyera su informe a la nación, argumentando que no recibieron el documento por escrito previamente, algo que fue calificado de sabotaje por las autoridades nacionales, que aseguraron que las normas indican que el informe se debe entregar el mismo día de la sesión y no antes. La mandataria interina dio el informe de todas formas desde el Palacio de Gobierno en La Paz, como estaba previsto, transmitido por Televisión Estatal. Al concluir, el viceministro interino de Coordinación y Gestión Gubernamental Israel, Al-Anoka, se trasladó al Parlamento para entregar el informe escrito y tuvo un momento de tensión con parlamentarias del MAS, que a gritos intentaron impedir que se presente el documento, que de todas formas no fue recibido. La mayoría parlamentaria del MAS mantiene un pulso con el Ejecutivo Interino de Áñez, quien se ha negado a promulgar varias leyes y ha sido Copa quien las ha sancionado. En su informe, Áñez hizo un repaso de las principales acciones de su gobierno desde que asumió la presidencia interina, al activar como senadora el mecanismo sucesorio que dejó roto el entonces oficialismo con la renuncia de Evo Morales, quien denunció que era forzado por un supuesto golpe de Estado y de todos los que constitucionalmente estaban habilitados para reemplazarlo. La mandataria transitoria tuvo duras críticas hacia la mayoría parlamentaria del MAS, el órgano electoral y el resto de candidatos para las elecciones generales aplazadas para el 18 de octubre y para las que encabeza la candidatura de Alianza Juntos. Áñez volvió a pedir al Legislativo que apruebe normas para disponer de créditos gestionados por el gobierno transitorio para atender la emergencia sanitaria y para ayudas sociales por unos 1.700 millones de dólares, uno de los pulsos que mantienen ambos poderes. La mandataria interina cuestionó duramente que los otros candidatos no respalden sus políticas sanitarias y los invitó a firmar un acuerdo nacional por los bonos o ayudas sociales. Este acuerdo, según dijo, permitirá concretar un nuevo bono que su gobierno pretende entregar y no puede hacerlo porque el Legislativo no aprueba los créditos externos, pero además busca repetir entre enero y febrero de 2021 el pago de tres ayudas económicas entregadas durante la actual cuarentena. En estas fechas la pandemia estará de bajada y será el tiempo ideal para dar un impulso más a las familias al fin de que salgan adelante y encaren el 2021 con mejores horizontes. El día festivo transcurrió sin la intensidad de las protestas de jornadas anteriores de sectores que impiden que las elecciones se mantengan el 6 de septiembre como estaba previsto. El día festivo transcurrió sin la intensidad de las protestas de jornadas anteriores de sectores que piden que las elecciones se mantengan el 6 de septiembre como estaba previsto en vez de atrasarlas a octubre. Yanini Áñez reiteró su mensaje de que no piensa perpetuarse en el poder y culpó al Tribunal Supremo Electoral de las protestas por jugar con la fecha de los comicios pues antes ya los aplazó de mayo a septiembre y ahora a octubre. Los actos oficiales fueron breves y sin público en La Paz, sin celebraciones como los desfiles de años anteriores en Sucre, la capital de Bolivia, por la cuarentena ante el nuevo coronavirus. Y mientras tanto, la Organización de Estados Americanos condena los bloqueos de carreteras por parte del MAS en Bolivia. La OEA prácticamente fijó una postura contra los bloqueos de carreteras y camiones con material sanitario por parte de los sectores afines al expresidente Evo Morales y su partido político Movimiento Socialismo que están obviamente rechazando la decisión del Tribunal Supremo Electoral. En un comunicado, la organización ha manifestado su extrema preocupación por la situación que vive Bolivia en plena pandemia de coronavirus, especialmente debido al bloqueo de unos 30 puntos en carreteras del país. Así ha llamado a todos los sectores a preservar el orden público. La ciudadanía boliviana debe priorizar el control de su crisis sanitaria y hacer que sus instituciones sean más eficientes aún para resolver la situación de salud creada por la pandemia. Según el texto, la bajeza de pretender obtener réditos políticos del sufrimiento del pueblo ante esa situación de salud es inadmisible y ha tildado de inmoral e indigno el hecho de que los seguidores y partidarios del MAS estén jugando a la política con la vida de la gente. Es absolutamente infame que derechos humanos de orden público del pueblo boliviano como su derecho a la vida y a la salud sean vulnerados y violados por grupos de intereses miserables y mezquinos, insistió la OEA. Las organizaciones sociales lideradas por la Central Obrera Boliviana ya habían avanzado la semana pasada en su intención de llevar a cabo bloqueos si el Tribunal Supremo Electoral no daba marcha atrás en su decisión de aplazar los comicios, esta vez previstos para el 18 de octubre debido a la situación derivada por la pandemia del coronavirus. Y por su lado, la Organización de las Naciones Unidas urge la libre circulación de ayuda humanitaria en Bolivia tras los bloqueos en carreteras. La ONU pues también fijó esta postura. El sistema de Naciones Unidas en Bolivia hace un llamado urgente a permitir la libre circulación de la ayuda humanitaria consistente en insumos médicos, medicamentos y oxígeno que son esenciales para proteger la salud de la población en estos momentos de crisis sanitaria, indicó el organismo internacional en un mensaje en Twitter. El llamado de la ONU pues surge después de que el gobierno de Bolivia dijera este martes que tendió un puente aéreo con el fin de enviar oxígeno para la atención de pacientes con coronavirus, afirmando que los bloqueos no han permitido el traslado de insumos médicos a regiones como La Paz, El Alto, Cochabamba y Oruro. El ministro de Defensa, Fernando López, dijo que se enviaron al menos 400 tubos con oxígeno medicinal y que se implementará en Santa Cruz un centro logístico de acopio para llevar oxígeno, medicamentos y otros remedios. Así es como está este panorama en Bolivia, bastante complicado, bastante complejo. Ojalá no des tu punto de vista, no des tu opinión. Es importante. Hasta la próxima. CC por Antarctica Films Argentina